hoy os traigo un vídeo muy diferente a lo habitual un vídeo muy especial tanto para vosotros como para mí más que nada porque vamos a hablar de dos puntos muy importantes por un lado quiero agradeceros muchísimo vuestro apoyo y como agradecimiento por estos 6.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo sí señor pero antes de hablar de ese sorteo que ahora explicaré las bases para poder concursar quiero comentar también otros detalles sobre el futuro de este canal mucho me habéis conocido o bien por el juego The Ghost of Tsushima que a día de hoy todavía me cuesta pronunciarlo y por otro lado me habéis conocido por el Outriders ya somos una comunidad bastante amplia tenemos grupo de discord mucha gente están participando pero también le he estado dando mucha vuelta al tema este del futuro del canal como ya sabéis me centro principalmente en lo que son los tutoriales muchos tutoriales guía pero aparte también he traído contenido como por ejemplo gameplay directo y vamos a seguir haciendo todo eso pero vamos a intentar abrir un poco más el abanico para poder llegar a más público pero un abanico con ciertos límites y me refiero que el canal lo quiero enfocar pues a juegos tipo cooperativo algunos títulos de mmo con mundo abierto como a mí me encanta y que tenga ese toque de rpg o de roleo en definitiva juego que podamos sacar bastante contenido que podamos interactuar entre nosotros ya sea cooperativo o para un solo jugador pero sobre todo que tenga ese toque de rol de rpg que tanto nos gusta ya he pensado en varios títulos que me gustaría bueno pues que lo tengáis en cuenta lo que me encantaría también que me deje en los comentarios que otros juegos gustaría que trajese al canal pero siempre dentro de ese marco como ya he dicho ya tengo varios títulos en la cabeza y me gustaría bueno pues nombrarlo un poquito a ver qué os parece como por ejemplo uno de estos títulos que vamos a traer al canal un juego cooperativo mundo abierto con un toque de supervivencia bestial y estoy hablando de die and light 2 para aquellas personas que no lo conozcan yo ya estuve jugando al primero me encantó jugar en multijugador en cooperativo y en esta ocasión pues vamos a tener un mundo abierto igual como en el primero pero con un sistema de crafteo mucho mayor otro título que me encantaría traer al canal por ejemplo sería blue protocol un mmo rpg bastante curioso que yo ya le he echado el ojo y con una infinidad de sistemas para construir nuestro personaje y para jugar en cooperativo mundo abierto online y lo mejor de todo es que es gratuito otros títulos que se acercan muy próximamente pero que tienen ese sistema de cooperación como por ejemplo dark allianz o incluso nexus son juegos que me llaman muchísimo la atención que me gustaría que me dejara en los comentarios qué os parece la idea pero ojo porque a todo esto le vamos a seguir añadiendo contenido de outrider como he comentado y de nuestro querido jim sakai hecho por un lado para el futuro del canal quería que lo supiera y bueno me gustaría vuestra opinión y ahora vamos con la segunda parte ahora vamos con el sorteo lo vamos a hacer muy sencillo el sorteo lo vamos a celebrar el día 27 de junio un par de semanita que hay por medio bueno un par de semanas y dos o tres días para que podáis participar el sorteo lo vamos a dividir en dos partes por un lado van a estar los que participen durante todo este tiempo hasta el día del sorteo y por otro lado pues como tengo ciertos miembros en el canal que se han unido a este canal para poder apoyar quería hacer un sorteo aparte con ellos por lo que tendremos dos diferentes el sorteo normal van a participar todo el mundo que quiera y se van a regalar dos tarjetas de 10 pavos para cada uno me da igual que sea para la play xbox steam para lo que queráis pero serán dos ganadores una tarjeta para cada uno y entre los miembros pues tendrán un sorteo de una tarjeta de 10 pavos como he dicho la celebración será el día 27 en directo y da igual que sea una tarjeta en euros o en dólares da igual igualmente en el grupo de discord he creado un canal de texto que bueno lo vamos a utilizar para hablar un poquito sobre el sorteo para cualquier duda que tengáis cualquier cosita que queráis aportar y también ahí dejaré reflejado las bases de este sorteo y cualquier información importante lo vais a tener en este canal de texto lo voy a dejar en la descripción para que lo tengáis fácil y estas eran las dos noticias que quería traeros por un lado el agradecimiento y por otro lado pues el futuro de este canal os agradezco muchísimo el apoyo continuo más adelante si conseguimos un nuevo objetivo en este canal volveré a hacer otro sorteo espero que os haya gustado esta noticia por mi parte dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao